¡Suscríbete! 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 Llegan tropas adicionales ¡Hemos perdido el contacto visual! ¡Dispersaos y buscad! ¿Quién es el siguiente? Estamos enviando apoyo terrestre a la ubicación. El objetivo anda suelto. Restableced el contacto visual. Cuanto más grandes son, más dura es su caída. ¡No! 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 Recibido. Se acercan refuerzos. Localizada al rebelde de inmediato. No dejéis que escape. A todas las unidades. Restableced contacto visual. ¡No! 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 Las ciudades de una en una. Las ciudades de una. ¿Qué ocurre? Responded. Genial. Pero ahora tenemos que dejarnos atrás. Conduce. ¡Despejadlo! ¡Casi te da una taca, corazón! ¡Para! ¡Gracias, Rico! Tú eras bueno. Yo era mejor. Intentad comunicaros ahora. Informe de actividad rebelde. Inmediatamente a estas coordenadas. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! ¿Me recibís? ¿Queda alguien ahí? ¡Mierda! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Unidades, unidades, informes de hostiles en la zona. Aquí la central. Los refuerzos han sido enviados a la posición. ¡Hagámoslo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Unidades! ¡Encontrad al rebelde! ¡Perseguidlo! ¡Piñan de rojo! ¡La infraestructura! ¡Disparos! ¡Corred! ¡Debería haber repostado! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en cerca! ¡Gracias! ¡Gracias! Aviso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación. Aquí la central. Enviando refuerzos terrestres a la posición. Entendido. Proporcionando personal adicional en la ubicación. Aviso, los helicópteros de apoyo se acercan a la ubicación de los helicópteros en la ubicación de los helicópteros. El apoyo adicional ha sido aprobado y debería llegar pronto a la ubicación. ¡Ay! Estamos más cerca de la libertad. ¿Sabéis qué hora es? Hermanos y hermanas, es hora de rebautizar la ciudad de Costa de Ravelo. Llamémosla Costa de Paz o Costa de Revolución o Costa de Rico. Seguiré pensándolo, pero sea como sea, un aplauso para los rebeldes. Día 19. El resto de hombres de mi pelotón han demostrado ser débiles e inútiles. Se acobardan por las mochilas pesadas y la falta de sueño. Yo no dejo que el dolor ni el cansancio se reflejen en mi cara. Los hombres ya bromean llamándome general. El gobierno tendrá sus cuerpos, pero yo tengo sus mentes y su lealtad. Rico, necesito tu ayuda. Solo será un momento. Esta chatarra se ha quedado sin gasolina. Puede que el depósito está medio lleno. No debí confiar en ese vendedor. ¿Puede eso remolcarme a una gasolinera, Rico? No debí confiar en ese vendedor. Tengo que decirte algo. No es fácil ser así de bueno. No debí confiar en ese vendedor. No debí confiar en ese vendedor. Elspedio sanó la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.